¡Muy buenas a todos! ¡He vuelto! Ya estoy aquí con Juan Riguroso Directo Ya nada que comentar lo que ya te hemos grabado He vuelto, estoy en casa Y ya lo tenemos aquí Bueno, vamos a ver, porque vamos a poner las pilas Son las 7 de la tarde, vamos a dormir un día más Vamos a aprovechar y esto va a ser fantástico Fantabuloso, bueno vamos a empezar recogiendo por aquí Vale, quiero Quiero, osea, empezar a avanzar bastante Quiero empezar a controlar todo Bastante bien, porque quiero darle un vuelco A este juego, para que se vea Un progreso bastante adecuado para ello Vale, y para eso vamos a empezar A espabilar un poquito con las cosas, así Que, dicho esto, no tengo nada para plantar, bueno No pasa nada, vamos a irnos a dormir Tranquilamente, descansamos Bien, y vamos a empezar a buscar todas las misiones Una por una y avanzar bastante rápido O por lo menos a intentarlo Vamos a coger un poquito de Agua de aquí, ahí estamos Regamos el tema de algodón Que ya sabéis que nos hace mucha falta para completar Misiones actuales que tenemos Luego ya sé dónde está el El collar de Saimi y alguna cosilla más Que ahora mismo os enseñaré Por lo pronto voy a coger, pues eso Unas manzanitas, vamos a conseguir un poquito de De comida fabricada Bien, ya sea zumos, cuestiones y demás A ver, ahí lo tenemos Vale, vamos a A empezar a vender cosas A conseguir mucho dinerete Así que vamos con todo ello A tope Vale, he estado un día Ya aquí recogiendo un montón de historias Así que nos vamos a poner a fabricar Ahora como si no hubiese un mañana Vamos a coger esta también Alguna cerecilla Por cierto Sí, perfecto Perfecto Una por aquí Otra por aquí Estos árboles son grandes, eh Vale Hay una ahí Y la última Perfecto Vale Vamos a empezar a fabricar un montón de cosas Porque ya os digo A ver El collar de Saimi Si le damos aquí a la E Nos sale que está en la cueva de Puni Así que vamos a ir a buscarlo allí Vale, que más cosas, que más cosas Eh Necesitamos tela Para eso necesitamos un día más ahí Que la cosa siga La isla misteriosa la tenemos aquí Con lo cual todavía nada Vale, que más, que más, que más, que más Las pinturas de Nanopo ya las tenemos Ahora mismo hablamos con ella Lo de los lingotes Es en la isla de Kualis para entregar Pero bueno, ya veremos A ver Que nos puede fabricar aquí un poquito de Eh Hmm Ahora investigamos eso Y, y, y Que más tenemos por aquí Los lingotes, tal, tal Y habla con Taka para avanzar en la siguiente misión Perfecto Bueno, pues dicho Todo esto solo nos queda un día Bueno, dos en este caso Para este tema de aquí De lo que viene es el algodón Así que nada Vamos con Nanopo Y empezamos a avanzar con todas las misiones Ya os digo que quiero Que esto vaya Más rapidito Más rodado Vale Ahí estamos A ver Nanopo Tus pinturas Para que puedas dibujar Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ya tengo las pinturas Tadá Pero no voy a pintarse el barco, ¿eh? Mua 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 Lo siento Normal de ya ya Ok, le damos las pinturas Se cabre a Polo Dejarle pintar el barco Y ya estaría No hay más misiones, ¿no? No, perfecto Oye, el tema de plantación de árboles Ya no recuerdo ni la tecla que era Así soy yo Aquí Vale, 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 vale Plantar Tengo para plantar más árboles 42 de 42, no Tendríamos que hacer más pozos Haremos más pozos Pero bueno, esto un poquito más adelante De momento vamos a fabricar todo lo que podamos de comida Nos lo vamos a llevar Dentro que cabe Estoy muy hambrienta Bueno, pues a ver Si es por eso Yo que sé Píllate Que sube dos de comida Pues venga A lo mejor y lo más ideal Pero está bien Vamos a hacer otro, ¿no? Sí Pues venga Cocinamos otro Para vender, ¿eh? Este va a ser para vender Ensalada Hacemos dos Todos vamos a ir vendiéndolo Es que no me voy a poner ni colorado Ensalada de alcora Ahí estamos Toda esta comida la vamos a vender como si hubiese mañana Zumitos por aquí Eso es Y zumitos por acá ¡Sí, señor! Vamos a conseguir pasta, ¿eh? Vamos a empezar a conseguir pasta Pero de la buena A ver, por aquí Abono El aceite Papel Vale, esto de momento lo voy a dejar Porque como son utensilios que me valen para hacer costillas Vale, pues voy a pillar el barco Tranquilamente Y nos vamos a ir a la ciudad Porque vamos a empezar a activar misiones Bueno, la ciudad no Hemos dicho que tengo que ir a la cueva de Puni Vamos a la cueva de Puni A ver si conseguimos el... Claro, pero necesito las gafas de buceo Bueno, vamos a la cueva de Puni Hacia la cueva de Puni Coa A la cueva de Puni Bueno, pues ya estamos en la cueva de Puni Vale El tema de la cueva de Puni Ok, esto no era nada dijimos Vale, y la zona de buceo de la cueva de Puni Es esta de aquí Vale, 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 vale Pero no tengo las gafas Cosa importante A ver, vamos a ir cogiendo aquí las cosas de coger Dame unas gafas Dame unas gafas, perro Vale, me he venido con el vendedor Porque efectivamente necesitamos unas gafas de bucear, como dije Así que me he venido aquí con el... Con el vendedor, no Con el piratilla Y le estamos vendiendo piedra, resina y madera La madera... Son seis Puedo conseguir bastante madera, la verdad Así que de momento nos vamos a llevar 348 del ala Prácticamente sin hacer nada, perfecto Así que ahora nos vamos a ir de la cueva de Puni Que ya sabemos que necesitamos unas gafas Nos vamos a ir a Qualys Y de esa manera vamos a intentar conseguir las gafas de buceo Cueste lo que nos cueste Para conseguir el collar Así que vamos a ello Bueno, pues hemos llegado a Qualys Recogemos basurilla Vale, perfecto A ver, entonces por aquí teníamos Con brrrr, con taca Y ya estaría, ¿no? Vale Pues vamos a dormir Vamos a dejar que pase un día más Así de esta manera Ojo, puedo usar de aquí el saco de dormir, ¿no? A ver, me estaba saco de dormir ¿No estaba aquí el primero saco de dormir? What? Saco de dormir Saco de dormir ¿Solo tiene un uso el saco de dormir? ¿En serio? What? What? Vale, saco de dormir Solo tiene un uso Me acabo de quedar, boquerón Ok, vale Pues vamos a dormir en el barco Para que sea por la mañanita Eh... Dormir en el barco Ok, aceptamos Vale, dormimos en el barco No levantamos Conseguimos las misiones nuevas Conseguimos las gafas de bucear Y conseguimos que todo Lo que viene a ser las... El collar El collar de la mujer esta De Sammy Ahí a tope con ello Vamos Esto va a ser increíble 8.50 de la mañana Madrugando Y vamos a ir... Espérate, vamos a ir primero al restaurante Que nos pilla casi lo más cercano Ahí lo tenemos ¿Qué pasa? Uh, está cerrado Por favor, Coa No te olvides de nada No, tranquilo, estoy con lo tuyo, ¿vale? Y este está chapao Es de 10 a 23 Que vino súper pronto, macho ¡Súper prontísimo! Vale, no pasa nada Vamos a intentar hablar... Con nuestro mentor Y así, de esa manera, conseguir unas gafas de bucear Vamos, perrete Para que luego digas que no te doy nada Ahí estamos Aquí estás Ok No hay tiempo que perder Perfecto, véndeme unas gafas Vale, quiero unas gafas de bucear ¿Quién me vende unas gafas de bucear? Noop ¿Me vendes gafas? Noop ¿Me vendes gafas de bucear? Noop ¿Pero por qué nadie me vende gafas de bucear? Es que no me quiero gastar dinero hasta que tengo unas gafas de bucear Saimi, ¿tú me venderás unas gafas de bucear? Vamos con Saimi A ver si me vendrá gafas de buceo Vale Pues después de dar mil voltas por la isla Al final es nojo el que me vende las gafas de bucear Nada, tranquilos Todo solucionado Pillamos unas gafitas ¿Qué más pillamos? Nada más, nunca gafitas Pues unas gafitas de bucear Ahora sí Ya con las gafas nos vamos a volver a la isla Bueno, espérate ¿Dónde vas con la vida? ¿Dónde vas con la vida? Si lo que tenemos que hacer ahora es básicamente hablar con esta gente Para que me de su misión ¡Ojo! Mensajito Cosa gratis No hay cosa gratis Vaya por dios Vale, pues vamos a hablar con... Con aquí el padre de Brr De Brr, 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 Brrán Ahí estamos, vale Estoy preocupado por Brr ¿Qué le pasa? ¿No le gustan mis almejas marinadas? Oh, vaya No me parece para tanto ¿Que no es para tanto? Es uno de mis platos estrella Puedo hablar con él, si quieres Por favor Vale, pregúntale a Brr, ok Brr, te pregunto ¿Por qué no te gusta la comida de tu padre? Brr, me ha dicho tu tío A tu tío, perdón Tu tío que no te gusta uno de sus platos Es que... Las almejas marinadas saben a rayos Yo prefiero hacer postres Como... ¿Qué es eso? Mira, es un plato muy divertido ¿Se lo puedes llevar a mi tío? A ver si le gusta Pero si está ahí al lado Yo no me atrevo Vale, déjamelo a mi Ya estamos, ya estamos con los recaditos, eh Venga, toma Vale, ahí lo tienes, va ¿Qué tienes ahí? Es gelatín ¿Otro invento de Brrán? A ver Bueno, no está mal Pero... Este no es el camino de los maestros ¿Lo pondrás en el de postre en tu chiringuito? ¿De postre en tu chiringuito? ¿Establecimiento? Por supuestísimo Lo que tú quieras, pero ponlo Venga, que Brrán... Brrán sabe lo que se hace Ok, y aquí que teníamos por aquí Que recuerde... Aceite... Ah, mira, ya tenemos gelatina también Vale, ok Ya está Por favor, Coa, no te olvides de nada Tú ya estás listo por aquí Coa, ¿conoces a algún pirata? Sí, conozco un pirata Sí, a uno de barba negra Muy poco moderno Estoy preparando un menú especial para ellos La comida aguanta unos días Conservado todo su sabor durante largas travesías Yo se lo puedo llevar Perfecto, vamos para allá Con lo cual nos viene niquelado Pero, ¿sabes dónde encontrarlo? Descuidas Yo me encargo Bien, vale Ya estaría Pues ya estaría Madre mía Que nos pilla de camino Increíble Increíble Ya está Si es que tenemos que pillar la misión Si es que estaba destinado Bueno, pues pillo el barco Y nos vamos para la isla Y continuamos con las misiones Bueno, pues ya estamos en la cueva de Puni Lo primero que vamos a hacer es hablar con el piratilla Ya tenemos la gafa de buceo Con lo cual vamos a encontrar el collar de Sammy Pillamos esto Interceptamos al pirata ¡Al abordaje! Ah, no, espera Ahora sí ¡Al abordaje! Litio, tengo una cosa para ti ¿Es comida? Sí, ¿cómo lo has sabido? Tengo un olfato privilegiado A ver qué te parece Mmm, está delicioso Mis felicitaciones al chef Puedes visitarlo cuando quieras Está en Qualys ¿Qualys? Uy No, no Uy, qué cara ha puesto Uh, vaya Vale Las lian Qualys, eh, colega Perfectísimo Vale, ya tenemos una cosa por aquí Vale, ahora vamos a ver Eh, con la gafa de buceo Nos vamos a ir a coger El collar famoso de Sammy Y se lo vamos a ir a entregar Vamos a tope, eh Hemos empezado una energía Un... Un subidote enorme Venga, que vamos a avanzar en este juego Como si no hubiese un pañal Vale A ver... Allí Vamos La música se viene arriba No, 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 no No, no, no No, no, no A ver... Ahí va A bucear Venga Para el fondo del mar Dale, dale, dale Venga Venga Venga, al fondo del mar Vamos No, baja Vamos, baja, hombre Venga Y zig zag, zig zag, zig zag Vale Venga Sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Mira la... La... Escucha La... 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 Échame una mano, ¿no? Échame un cable y la nopo Venga Vamos, 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 vamos Eh... ahí está el collarcillo, el collarcillo No hay nada más, ¿no? Perfecto Pues ahora, sube Sube, sube, sube Esa es, esa es, esa es Perfecto Inmersión perfecta Inmersión perfecta Increíble Ya tenemos el collar Ya estaría Vale, pues lo dicho Me voy a otro... No me da nada Que rácanos Vale Me vuelvo a Qualys Y vamos a ver qué encontramos Bueno, y... qué encontramos Vamos a entregar ahí misión cejas por todos lados Vale, pues llegamos a Qualys Vamos a dormir en el barco para que se haga de día Y vamos a empezar a hacer un pequeño intercambio de cosillas De momento bajamos, vamos a subir arriba Vamos a darle el collar a Sammy Que eso nos va a venir muy bien Vamos a avanzar ya con su misión Hop No me dejas por aquí subir Que yo soy muy de parkour Vamos, vamos Pues no, he querido avanzar rápido Y me ha salido el tiro por la culata Vale, pues no pasa nada Venga, para arriba Eso es Vamos Vamos, Koa Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Todo fluye ¡Oh! Mira qué bueno Pues mira, el camino largo Al final nos trae alguna pequeña recompensa Vale, bajamos brevemente Ahí estamos La cosa gratis Como nos gusta Vale, por fin, Sammy Tienes tu collar... Uy, queda esto Trae Trae acá pa' acá Trae acá pa' acá Trae acá pa' acá Flores gratis Que nunca se diga Que si van pa' lo que sea Aunque sea pa' vender Ahí está, dinerito, dinerito Como buena, dinerito fresco Ya tengo el collar No fue fácil de conseguir Vaya, el collar está roto Ahora me... No tengo yo la culpa, eh Ahora me dirás que te lo arregle ¡Ya estaba así cuando lo encontré! Sí, es normal Esto lleva hundido más de 40 años Vaga, a mí que ibas en el Titanic ¿Sabes de quién era este collar? Eh... Era de tu abuela ¿What? ¿De Haku? ¿En serio? Sí ¿Qué sabes de ella? Pues que la una cuido parece ser muy fuerte y un poco seria Pero... Yo sabía hacerla reír Me alegro de saber eso Sí... Sí que... Era seria Mira, haremos una cosa Llévale esto a Kaji La chica de la forja Estuvo de viaje por el norte Pero ya habrá vuelto ¡Uh! Se vienen lingotes Dile que te lo arregle ¡Perfecto! Ya tenemos un personaje nuevo Mira, vámonos, Kaji Ok, Kaji Y... 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 Y Kaji... A ver... ¿Esto cómo era? ¿Cómo era el mapa aquí de la zona? ¿What? Déjame ver el mapa de la zona ¿Y por qué eres así? No me deja ver el mapa de la zona, pero bueno ¿Pero por qué eres así? Bueno, pues nada Eh... Ah, mira, vale, perfecto Es aquí Menos mal porque no me dejaba... Es que no sé por qué momento ni lugar No me deja... Pero bueno, vale, 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 vale ¿Qué es esto? Un martillo mejor Ya sabéis quién va a hacer el martillo mejor, ¿no? ¡Uf! Quiero inspeccionar, ¿qué es esto? ¡Uh! Tornillitos Por aquí vamos a conseguir muchas cosas Eso es, eso es, déjame que eche un vistazo rápido Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Cosas gratis! ¡Cosas gratis! ¿Cómo lo gustan las cosas gratis? Increíble, vale Por aquí nada, aquí está la muchacha Espera que te estoy arremlando con cosas, ¿eh? ¡Oh! Una tele Toca Vale, perfecto, ok ¡Hola! ¡Hola, pequeña! ¿Qué necesitas? ¿Tú eres Akai? ¿Quién si no? No sé, fulanito o meganito Pero... ¿Estás bien? ¡Eres muy fuerte! ¡Tu brazo es tan grande como yo! ¡Sí! ¡Me encanta tu pelo! Gracias, ¿querías algo? No me acuerdo ¡Ja! Me llamo Koa Encantada, Koa Encantada ¿Vas a seguir ahí, ¿quita? No, no, tengo que... El collar, Koa, el collar ¡Ah, sí! Necesito que repares este collar ¡Uf! Está bastante dañado Voy a necesitar metal No sé si me queda suficiente Y también me hace falta arcilla para que... Para hacer los moldes ¿Y si te lo consigo yo? ¿Cómo? Con mi martillo Bueno, si puedes Pero... ¿No eres muy pequeña? ¡No! A ver, comparada contigo, sí Pero en el fondo, no Mira, te enseño el diseño de un martillo de metal ¡Vámonos! 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 Vale, vale Traeme arcilla y metal cuando lo tengas Perfecto Ahí está Arcillo mejorado Arcilla para conseguir Vale, 5 de arcilla El metal ya lo tengo Vale, necesito 5 de arcilla Pero, claro, eh... Lo que viene a ser el... Mi herramienta no sale aquí, ¿no? No sale aquí mis herramientas Pam, papapapa Estoy buscando, estoy buscando Papapapa, papapa, 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 papapa Martillo metálico Vale, necesito mejorarlo allí en mi sitio Uy, puedo hacerle gallinero con clavos tal, tal, tal Vale, ok, por cierto, comercial Vale, ¿Qué tienes tú? ¿Qué necesito yo? Tienes clavos, lingotes de metal Vale, tienes lingotes de metal que cuestan una pasta una barbaridad Pero seguramente algo me des tornillos y clavos, ok Oye, ¿y venderte? Espera La forja lleva mucho... Ah, pues que me está dando una misión La forja lleva mucho trabajo y nunca tengo tiempo de aprender Yo te puedo enseñar Sé cocinar pescado, ensaladas, puedo hacer un bocata Una ensalada estaría bien Vale, ahora te la traigo Ok, pues toma la ensalada Uh, qué buena pinta tiene la ensalada ¿Ves? Es que al final cocinar sale bien Es muy fácil de hacer Ya veo ¿Vas a probar a hacerla tú? Eh, sí, cuando tenga tiempo Vale, toma, por las molestias Y me da cinco clavitos, perfectísimo Vale, más misiones Estoy muy ocupada ¿Como qué? Como un proyecto secreto Estoy construyendo un coloso de metal Ah, hola ¿Por qué tiene la mano de metal gigante ahí detrás? Sí, pensé que... Pensaría más... Pensé que... Pensaría más... No mucho Se ve desde toda la isla Eh... Al norte Junto al muro de hielo está el cuerpo completo He estado allí recientemente En fin, pasaron cosas Es una historia un poco larga de contar ¡Qué guay! Estoy un poco obsesionada con el robot coloso Aunque voy lenta Yo te puedo ayudar Necesito materiales sobre todo rocas de cobre y metal Si puedes traerme sería genial Perfecto, toma Ya las tienes Pues no voy a hacer misiones con esta muchacha ¿Crees que costó meter este vencerán? Perfecto, pues ir empezando con el robot Gracias, Koa De nada ¿Por qué me miras así? Ojalá ser tan fuerte como tú Jajajaja Algún día Venga, vamos En tu sueño, Koa Pues no es una arra cuaja Más misiones Koa, estoy atascada con el robot Necesito despejarme un poco ¿Qué propones? Me relaja mucho tallar madera ¿Sabes que a mi madre era una gran carpintera? Tengo aquí unos diseños suyos para hacer un banco de madera ¿Quieres que te enseñe a construirlo? Necesito madera y metal ¡Sería genial! Pues ya estaría otra misión más ¡Vámonos! Que guay es trabajar contigo Uf, ¿tú crees? Esto ya casi está Espera Viendo como trabaja Creo que podría construirlo también Me alegro que hayas aprendido Quedaría muy bien en mi isla Creo que ya me encuentro más despejada Vamos con ese robot de nuevo ¡Madre mía! ¿Cómo avanzamos misiones? Es una cosa espectacular Vale, ya tenemos banco ¡Venga, más misiones! ¡Hola, Koa! ¿Puedo pedirte algo? ¡Claro! ¿Qué es lo que querías? Mis padres tienen una casita en una isla no muy lejana de Kualis Tienen unos campos de cultivo Temo que la cosecha se echa a perder Si no los he llevado ya No están muy lejos ¿Puedes ir tú a recogerlos? ¿Puedes quedártelos? ¿Son tus padres tan guays como tú? No sé Son mis padres Seguro que son enormes ¿A qué se dedican? Están retirados Viajan mucho Juegan a las cartas Los cultivos Pues eso en principio ya estaría hecho Pero bueno ¿Cómo va a ser encargado pequeña? ¡Perfectísimo! Bueno, pues... A ver... Podemos aguantar un poquillo más Porque aquí ya tengo de todo La arcilla Recoge los cultivos Que ya sabemos dónde es Necesitamos madera y tela Ok ¡Fuuu! Vale, necesitamos la tela importante Ve a la isla misteriosa Y vuelve a hablar Ah, sí Vale Pues vamos a volver a hablar Para decirle lo de... Lo del encargo Esto hay que ir para allá Y con esto vamos a acabar el capítulo de hoy Que como veis Hemos avanzado muchísimo en las misiones Hemos conocido un nuevo personaje En el cual hemos hecho... No sé Cinco misiones del tirón Una cosa espectacular Vamos a poder mejorar ya el martillo O sea, esto... He dicho que íbamos a empezar fuerte Avanzando con todo lo posible Esto va... Es una cosa exagerada Como va esto Vale, a ver Tengo que tirarme aquí a la playa Sí Me vamos a tirar aquí a la playa primero Uop Para abajo Vamos a hablar con el tío de Bram Ahí lo tenemos Ahí estamos ¿Qué tal ha ido con el pirata? Genial Le ha encantado Lo sabía ¿Vendrán por aquí? No lo creo ¿No? ¿Por qué? Son piratas Siguen sus propias reglas Terrible público No tengo futuro con este tipo de cliente Da igual Toma por el viaje Y 180 monedas Vámonos Vámonos Vale, me voy un momento a casa Y ahora continuamos Bueno, ya he llegado a casa Se me ha hecho de noche He estado recogiendo frutitas y demás Así que ahora sí vamos al taller No, a herramientas Martillo ¿Qué necesito? Lingote de cobre Y madera Para poder mejorarlo Vale, esto es lo que quería venir A comprobar Si podía mejorarlo o no Dos lingotes de cobre necesito Ok, ok Lingote de cobre Y maderita Vale Bueno, pues en el próximo día Voy a farmear un poquito toda la madera que tenemos ahí Vamos a conseguir bastante madera Y yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Yo creo que es un día fantástico, espectacular Así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós, chao, chao!